Y qué bien, el Señor, todo acomoda con esta historia que nos trae, con ese estudio, ¿verdad? Historia, mi hermano, porque ahora nosotros la vamos a leer, pero después a nosotros nos toca contar nuestra propia historia. Nosotros continuamos, mis hermanos, como el libro de los hechos, ¿verdad?, de los apóstoles. Así somos nosotros, un libro abierto que el Señor obra, ha estado obrando en nuestras vidas. Como ahorita decía nuestra hermana, un día ella va a parar hacia un frente, y no nada más aquí, mi hermano. Aquí es nomás para gozarnos de las grandezas que nuestro Padre continúa haciendo, pero ella va a continuar allá afuera con el que no conoce y con el que también ha perdido la fe en el Señor para restaurar aquellos hogares, aquellas familias, aquellas mujeres que necesitan del Señor. Y gloria a Dios porque, como le digo, ahorita vamos a leer esta historia, oye, pero un día nosotros, o ya nos está tocando contar nuestra propia historia, ¿verdad?, nuestra hermana Diana, que ya, gloria a Dios, ya la miró sin lentes a mi hermana. Amén, alegría. Y eso es un gozo cuando la miré entrar sin sus lentes oscuros, entonces el Señor está trabajando, mi hermano. El Señor pone, el Señor obra de diferentes maneras. Amén. Porque muchos podemos decir, pero el Señor, yo le pedí que no pasara por esta operación, pero si el Señor la dejó pasar por esta operación, pues gloria a Dios porque toda la operación salió un éxito. Amén. Y Él movió las manos del doctor, acomodó las aseguranzas, todo el Señor acomodó los tiempos, el carro, todo mi hermano, el Señor acomoda. Amén. Entonces, a Dios siempre sea la flor y la honra de nuestro Padre. Amén. Amén. Y este paso es para nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Redentor. Vamos a abrir nuestros libros, mi hermano, libros de estudios, vamos en la lección 10. Y vamos a hablar del libro de Ruth, mi hermano. Mis hermanas, porque somos ahora más hermanas que hermanos. Hermanos, para hablarlo en plural. Noemí, desconsolada, pero también bendecida. ¿Se fijan el título? A veces que a términos nosotros nos encontramos, ¿verdad? Desconsolados, cuando como que decimos, no hay nada que nos consuele, pero viene el Señor y nos bendice. Gloria a Dios por eso. Gracias, Padre. Ruth, uno al uno, dice en el libro de estudio que tenemos, dice, Verdad Central, Dios obra soberanamente en nuestras vidas, a través de todas las circunstancias. No importa la circunstancia, mi hermano, que usted llegase a pasar en esta vida terrenal, que el Señor no esté presente. Amén. Y gloria a Dios, como dice el Salmo, ahorita 23, uno, Jehová es mi pastor, es mi Dios, es mi Señor. Nada me faltará. ¿Verdad, mi hermana llena? Amén. Nada me faltará. O sea, ni la paz, el gozo, aún en medio de las circunstancias tan difíciles que se vean, Él es mi paz. Amén. Yo sé que lo que yo necesito, Él es mi proveedor, Él es mi pastor, Él es mi doctor, Él me va a dar lo que yo necesito. Hace un tiempo, pero me lo va a dar. Amén. Versículo clave, vamos al libro de Ruth 4, 14. Amén. Y las mujeres decían a Noemí, Loado, o sea, que alabado, sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Es que Dios todo provee, mi hermano. Todo el Señor provee. Normalmente, como decía nuestra hermana Vita, y el Señor también nos lo dice, no pierdas tu fe, no pierdas los ojos puestos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Vamos a empezar nuestra lectura en el libro de Ruth 1, del 1 al 6. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. ¿Por qué se tuvo que mover, mi hermano? Porque empezó a haber hambre, o sea, cayó una hambruna en ese tiempo en la ciudad de Belén, y este hombre tuvo que moverse junto con su esposa y sus dos hijos a los campos de Moab. Número 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Marón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Ofa, y el nombre de la otra, Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus mueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles paz. ¿A dónde? A Belén, ¿verdad? La primera línea del libro de Ruth nos cuenta que la historia tuvo lugar en los días que gobernaban los jueces. Pero aparte de esta superposición, los libros de Ruth y jueces no podrían ser más diferentes. Jueces es un drama internacional, arrasador, lleno de batallas, héroes y maniobras políticas. Ruth, por otra parte, o sea, el libro de Ruth, es personal, cuenta la historia de una familia piadosa y su lealtad a Dios. Saber que Noemí vivió durante la época de los jueces nos ayuda a comprender cómo pudo haber sido su vida. Vivir fielmente para Dios cuando cada uno hace lo que bien le parece. Y eso lo podemos ir a ver al libro de jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces dice que era difícil para ellos porque se tenían que mantener fieles a Dios. En el ciclo de la apostasía de Israel, Dios a menudo envió juicio para hacer que el corazón de su pueblo volviera a él. Algunos eruditos dicen que el viaje de Moab a Belén les habría tomado a estas mujeres aproximadamente entre 7 y 10 días. Si bien la distancia no era grande, dice, el terreno seco y desafiante había dificultado la caminata. Habría sido especialmente peligroso para mujeres que viajaban solas. En muchos sentidos su viaje reflejaba la condición como se encontraba el corazón de Noemí. Desolado, solitario y vulnerable. Route 18-21. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, porque ahí les voy a ver un poquito para resumirlo. Antes de pasar al reciclo 18. Dice, justo antes de comenzar el viaje a Belén, Noemí animó a Ruth y a Orfa, o sea, a sus nueras, a librarse del infortunio. O sea, de lo que iba a pasar, mi hermana, porque era muy difícil. Si ahorita en la actualidad es bien difícil quedar una persona viuda, ahora imagínense quedar ni siquiera ni con sus hijos. Porque todavía una viuda puede decir, bueno, pues tengo a mis hijos ya grandes que me pueden ayudar a sustentar mi casa. Bueno, pues ahorita en esta historia no. En esta historia también habían fallecido su esposo y sus dos hijos. Entonces, era difícil mantenerse no nomás a ella, sino también a sus nueras, ¿verdad? Porque quedaban a cargo de ella. Entonces, dice que Noemí le dijo a Orfa y a Ruth, o sea, a sus nueras, pues que ellas regresaran con sus familias y que se volvieran a casar. Orfa, una de sus nueras, estuvo de acuerdo, pero Ruth, una de sus nueras, insistió en quedarse con su suegra. Y le dijo estas palabras en el versículo 1.16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Por qué le dijo esto, mi hermana? Bueno, primero era porque tenía un cariño enorme hacia sus suegras. Pero, ¿por qué le dijo que su pueblo sería mi pueblo? Porque acuérdense que ella no era parte de Israel, ¿verdad? Ella era moabita. Y aparte de los moabitas, mi hermano, ellos tendían a tener otros dioses. Por eso, Ruth le dijo, yo voy contigo. Tanto era el amor hacia su suegra y su fidelidad hacia ella, que ella dijo, no te voy a dejar sola. Yo voy a ir contigo. A donde tú vayas, yo voy. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, lo que tú crees, yo también lo voy a creer. Y eso, créame, mi hermano, que Dios honró esa decisión de Dios. Vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Ahora sí, vamos a leer el 18. Y viendo a Noemi, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, no es esta Noemi, o sea, ellos ya sabían el pueblo de lo que le estaba pasando. Esa gran tragedia que le había pasado a Noemi. Y ella le respondía, no me llames Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todo Poderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemi? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todo Poderoso me ha afligido. ¿Por qué decía que le llamaran Mara? Porque Noemi significa agradable. Y ella decía, pues así no me siento ahorita. Llámame Mara, porque Mara significa amargura. En lugar de creer que había sido víctima del azar, ¿todavía va adelante, verdad, en el 21? Sí. Ahí lo terminamos, ¿verdad? A pesar de que Noemi sentía una gran aflicción en su corazón y gran amargura, ella le daba su lugar a Dios. Claro que ella decía, pues, el Dios Todopoderoso me lo permitió. Era una manera, ella decía que Dios se la había mandado, pero era una manera de decir que Dios había permitido que estas cosas pasaran. Porque son cosas que pasan. No fue porque ellos estuvieran pasando por pecado, porque es lo más común que nosotros llegamos a llegar a pensar, ¿verdad? De decir, bueno, pues, tal vez ellos también estaban, como se cambiaron a Moa, pues ellos también se habían inclinado a ser dioses ajenos, ¿no? Fue una causa natural, fue algo que Dios decidió, pero todo con un propósito. Muchas cosas, mi hermano, pasan en nuestras vidas, pero no es porque Dios lo mande como un castigo, porque nosotros estemos haciendo algo malo. Todo es un plan de Dios. Acuérdense que Dios nos dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros planes son los planes de Dios. Los planes de Dios siempre van a ser perfectos, aun cuando las dificultades se miren bien. Cuando los cielos, como se miran bien apagados, a veces decimos, ay, se va a venir el aguacero bien fuerte. Y cuando vemos, cuando menos lo acordamos, a veces ni el agua cae, ¿verdad? Se viene un viento fuerte y se lleva las nubes y ya no hubo agua. Entonces, así a veces pasa en nuestras vidas. No nos turbemos porque el Señor está con nosotros. Su lamento reconoce a su dolor, pero también el supremo Señorido de Dios, porque Él le dijo, el Todopoderoso. Se fijan las palabras de, se me fue su nombre, de Noemí, que le dijo, y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, le daba su lugar de todas maneras, siempre reconoció el poderío de nuestro Dios. Como al principio que cantamos al Señor, Él es Todopoderoso, todo es todo, mi hermano, en su plenitud. Dice aquí en el libro que nos dan, dice, pero es importante procesar nuestras vidas, nuestras pérdidas y dar tiempo a que sane en nuestro corazón. Es válido, mi hermano, cuando estamos pasando por una dificultad, que pasemos también por tristeza, porque sabemos que hay gozo en nuestro corazón, porque nuestra esperanza está en el Señor, pero es válido, el Señor nos da nuestro tiempo a que sane, ¿verdad? No se sienta mal cuando un día usted venga afligida, porque nosotros no somos quien para criticarla o decir, ¿por dónde está tu fe? No, mi hermano, siéntase con toda libertad, porque es un proceso. Pero en ese proceso, asegúrese que en ese proceso, Dios esté ahí, me cuente con Dios, como lo hizo Noemí. Vamos a Ruth 2, del 17 al 23. Mientras que vamos para allá, vamos a leer un resumen. Dice así, empieza en todas las formas en que hemos visto a Dios proveer para Noemí. Hasta este punto de su historia, hizo que terminara la hambruna en Belén, y se aseguró de que Noemí escuchara la noticia. ¿Por qué terminó la hambruna en Belén? Porque todo era un plan de Dios, que desde Moab se regresarán a Belén. Por eso dijo, terminara la hambruna en Belén, y se aseguró que Noemí escuchara la noticia, que había terminado la hambruna en Belén, para que ella regresara a su ciudad. La cuidó a través del amor inquebrantable de Ruth, porque parece que Ruth no la dejó sola. Estamos hablando de Noemí, ¿verdad? La protegió en el viaje a Belén, porque aseguró que llegaran las dos con bien. Calculó el tiempo de su viaje para que llegaran a finales de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. Su ley proporcionó a Ruth los medios para sustentarlas a ambas, recogiendo espigas en los campos. ¿A qué leyes se refieren, hermano? Pero vaya al libro de Levíticos 19, 9. Levíticos 19, 9 y 10. Estas eran las leyes que nuestro Padre Jehová le había dado a su pueblo, y le dijo, Cuando ciegues la miez de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. O sea, tenían un cierto límite para que ellos cegaran, ¿verdad? Pero dijo, Aquellos rincones, déjalo, porque va a venir extranjeros y va a haber gente pobre, que también para que les des lugar a aquellos también sean bendecidos. Y luego dice, Jehová, vuestro Dios. Condujo a Ruth al campo de Boz, uno de los miembros de la familia de Noemi, que era un hombre respetable, que además era conocido por su riqueza, fe e integridad. A medida que la historia de Noemi continúa desarrollándose, veremos cómo Dios provee para sus hijos. Ahora sí vamos a la lectura. Ruth 2, del 17 al 23. Espigó, pues, en el campo hasta la noche. Aquí ya estamos hablando de Ruth, mi hermana. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido. Y fue como una, como un hefa de cebada. O sea, como 37 litros. Más o menos fue lo que, ese día y la noche, Ruth, con mucho empeño para sustentar a su suegra, fue lo que recogió. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. Porque Boz, mi hermana, cuando miró que ella estaba recogiendo, ¿verdad? Le preguntó a sus criados, ¿quién es esta joven? Y le dijo, pues, esta joven es nuera de Noemí. Dijo, uy, dijo, pero desde temprano está cegando. O sea, miró el trabajo que ella estaba haciendo. Y para Boz fue honroso. Porque dijo, como una nuera con tanto empeño está recogiendo para comer, ¿verdad? Para sustentarse con su suegra. Y yo la voy a bendecir. Entonces le dijo que viniera y que comiera con sus criados. Y le dijo, ya no quiero que recojas de las orillas. Vete con mis criados y vete a seguirlos para que lo cujera de lo mejor. Fíjense, hasta donde el Señor favoreció el empeño del amor que tenía hacia su suegra. Honró Dios y la favoreció. Y 19, y le dijo su suegra, ¿Dónde has espirado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos de benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Redimirnos. Amén. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Fíjense, mi hermano, hasta donde Ruth se empeñó a cuidar de su suegra y toda la temporada de la cebada, ella estuvo trabajando para ellas dos. Trabajando y viviendo juntas. El papel de pariente redentor, mi hermano, que habla aquí en el papel, cuando, cuando, en el libro, perdón, cuando dice que él, cuando Noemí le dice a Ruth, él es nuestro pariente, es aquel, que es el 20, y varón y uno de los que pueden redimirlo, nos explica aquí, dice que el papel de pariente redentor, está hablando en la forma de nuestro Señor Jesucristo, estaba ligado a la relación de pacto entre Dios e Israel, simbolizando a Dios como el redentor supremo de su pueblo. Al comprender las implicaciones de la relación entre pariente y redentor, Noemí animó a Ruth a seguir trabajando en los campos de voz durante la cosecha de cebada de primavera y la cosecha de trigo de principios de verano. Debió haberse dado cuenta de que Dios estaba alineando soberanamente las circunstancias para continuar proveyendo para ella y para Ruth, no solo durante una temporada de cosecha, sino para el resto de sus vidas. Por eso dijo, él es nuestro pariente y él nos puede redimir. O sea, ya Noemí dijo, gracias Dios porque aquí está lo que tú estás proveyendo. Después de haberme dejado pasar la falta de mi esposo y de mis dos hijos, Dios estaba alineando todo. Para no nada más el proveer para ese tiempo, sino como dice aquí en el libro, para el resto de sus vidas. Ruth 3, 1 al 5. Mientras que usted lo busca, vamos a leer un resumen. El amor y la habilidad de Ruth son tan evidentes en este libro que podemos pasar por alto cuánto amó y cuidó Noemí a las personas que Dios había puesto en su vida. A pesar de su dolor, en el capítulo 1, desinteresadamente le dio la libertad a sus mueras para regresar a su tierra con los suyos y formar sus propias familias. En el capítulo 2, después de que Ruth insistiera en viajar a Belén, Noemí le aconsejó sobre las costumbres de su nuevo hogar, enseñándole sin duda cómo servir al único Dios verdadero. Y en el capítulo 3, veremos que Noemí reconoció el plan de Dios y dejó a un lado su propio dolor para ayudar a unir a Ruth y a vos. Vamos a seguir leyendo. Después le dijo su suegra Noemí, Hija mía, No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la barba de las cebaras. Te levantará, te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tú, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, Haré todo lo que tú me mandes. Esta era una costumbre, mi hermano, para que su pariente redimiera o reconociera a su parienta, porque en este caso, como ahorita lo miramos, vos era pariente de Elimelech, que viene siendo el esposo de Noemí. Gracias, mi sister. Entonces tenía que haber ese parentesco para que tomara a su nuera y siguiera el legado de su familia. ¿Dónde me quedé? Vamos al 16 al 18. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Dios ha proporcionado descanso para nosotros y para todos los que creen en Jesús, nuestro Redentor. Le dio a Ruth instrucciones detalladas para transmitirle a vos el mensaje de que estaba disponible para casarse. Ya sea que Ruth entendiera o no el plan de Noemí, confió en la dirección y el conocimiento de las costumbres israelitas de su suegra y respondió, haré todo lo que me mandes. Dios sana nuestro corazón cuando permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia los demás. Ruth siguió exactamente las instrucciones de Noemí cuando regresó a casa temprano en la mañana, pues le empezó a contar cómo le había ido, ¿verdad? Vamos al libro, al mismo Ruth, 4, 13, al 17. Vos pues tomó a Ruth y ella fue a su mujer. Y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. O sea que vos se vino casando con Ruth, mi hermano. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará a tu iglesia, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea, Noemí cuidaba a su nieto. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Esaí, padre de David. Y si usted recuerda, de ahí sale la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón y Errón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a vos y vos engendró a Obed. Obed engendró a Esaí e Esaí engendró a David. Y David, de ahí salió nuestro Señor, nuestro reventor. Nuestro Señor Jesucristo. Grande es nuestro Señor, mi hermano. Dice en el libro, podemos confiar en que Dios nos cuida cuando nos refugiamos bajo sus alas. Ya sea que estemos afligidos o llenos de gozo, Dios nos llama a amar a quien nos rodea, a trabajar atuamente y a depender plenamente de Él. Al mostrar su amor inefable en nuestra vida, bendecirá a otros y sus propósitos se cumplirán. ¿Qué tan importante, mi hermano, es responder como respondió Noemí? Noemí, a pesar de sus aflicciones, a pesar, imagínense, mi hermano, padecer de que su esposo ya había fallecido después de la pérdida de sus dos hijos. ¿Cómo cree que uno se pueda sentir como madre y como esposa al perder a sus seres queridos, a sus más amados, a su esposo y a sus dos hijos? Pero más sin embargo, ella se mantuvo fiel y ella regresó a su ciudad confiando que Dios iba a poder. No le importó, mi hermano, el tiempo que le iba a tomar. No le importó en dónde iba a vivir. Ella se mantuvo fiel, como decía ahorita al principio de Samuel 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me falta. Y estamos hablando en todas las circunstancias de amarnos. Dios no hace diferencia de nada. Dios es todopoderoso. Y así como Él es plenitud y Él es todopoderoso, así también quiere que nuestras vidas se mantengan fieles a Él. Sin mirar a izquierda ni a derecha, sin mirar quién ahora, quién le va a ayudar. Ahora, ¿ahora quién me va a sanar? Ahora, ¿con qué doctor iré? Ahora, ¿cómo le iré para juntar este dinero que me hace falta para hacer esto que tengo planes? No, déjalo en las manos de Dios. Porque ahora Él ha sido tu Dios. Como decía Ruth, a donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora sí ha pasado con nosotros. Gracias a mi compañero. Y por último, mi hermano, ya para despedirnos, vaya a Efesios 2.19. Es una palabra que el Señor nos da. A un lado de Gálatas está Efesios 2.19. Y nos dice el Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Aleluya. Ya no somos extranjeros, mi hermano. Ya no somos excluidos del plan de Dios. Estamos dentro del plan de Dios. Amén. Así que firmes, mis hermanos, firmes. Y siempre he puesto la mirada en el autor y consumador de la fe. Gracias, señor. Salud, el autor y la voz. Amén.